Resaltan las estadísticas positivas de producción de granos básicos como la principal actividad que garantiza la seguridad alimentaria, informa el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. En granos básicos, que es la actividad principal, porque este es el que nos garantiza a nosotros la seguridad alimentaria, pues tenemos estadísticas muy positivas. Por ejemplo, tenemos que el frijol creció, pasó de 4.7 millones de quintales a 4.8 millones de quintales. Esto supera el consumo nacional. Eso es un buen motivo de señal positiva para todos los productores, en el sentido de que el excedente se exporta y genera, por lo tanto, ingresos para la producción. Además, durante este encuentro, se conoció el avance de las estadísticas agropecuarias, pesqueras y forestales con respecto a las metas que se habían propuesto. Fundamentalmente, el sector de agroexportación continúa creciendo en producción en un 5.2%, el sector de agroexportación. Aún no se tienen todas las estadísticas de la finalización de la cosecha cafetalera, hay un grado de avance, pero en su momento se estarán dando a conocer. El año pasado fueron 3.7 millones de quintales, este año estábamos esperando un monto similar, esperaríamos, sí, ya contar con la última información, pero en el caso del tabaco, del maní y el cacao, estos muestran incrementos importantes, ¿verdad? Del 3.2, 8.9 y 20.3% respectivamente. Y eso, pues, nos lleva a un crecimiento del 5.2%. Respecto a las mustasias, ha sido relevante la generación de productos como el plátano. El plátano crece en 9.8%. Por ejemplo, el plátano en unidades, ¿verdad?, de 940 millones de unidades que se produjeron en el ciclo 2021, a estas alturas ya va sobre el millón 32 mil unidades. Es decir, tenemos una actividad ahí que está repuntando y que está también perfilándose como un buen sector de dinamismo para todos los agricultores. Para Noticias 12, Gloria Campos.